Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy Volvemos a Sobreciencia y mire que hace años y años que uno escucha repetir una y otra vez el microondas hace mal, hay que usarlo con cuidado, yo no caliento mis alimentos en el microondas, no riegues plantas con agua, uno escucha decir de todo, mitos o realidades, Alexandra Perrone, ¿cómo andas? Bienvenida. Gustavo, te adelantaste, porque iba a contar que, ¿te acordás? Unos programas atrás en Sobreciencia hicimos un informe sobre radiaciones, que hablábamos con Gabriel González de Facultad de Ciencias y bueno, hablando con él nos topamos con esto del microondas y nos nació un mito que se lo robamos a Daniela para justamente averiguar si es verdad, o sea, científicamente, ¿qué dice la ciencia de lo que pasa en el microondas cuando calentamos los alimentos? Que por otra parte es medio misterio, no sé, todos ponemos el E, pero no sabemos qué pasa. Claro, bueno, la gran duda es qué pasa con los alimentos que calentamos o cocinamos en el microondas y qué pasa con nosotros si estamos al lado y el microondas está... ¿Qué pasa con nosotros en los dos planos? Como consumidores de esos alimentos y después por estar cerca del aparato este. Ahí está. Bueno, primero vamos a ver en la placa número uno, en qué lugar se sitúan las microondas. Hablábamos de los temas anteriores, bueno, que tenemos las ionizantes, las no ionizantes, las radiaciones no ionizantes, que bueno, que el microondas pertenecería justamente a una radiación no ionizante y con menos energía, ¿no? Este es el espectro electromagnético. Y bueno, fuimos a preguntarle al Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, cambiamos de facultad en este caso, también de la UDELAR, pero cambiamos de facultad y hablamos con Horacio Failache, que él es el responsable del laboratorio de Física Cuántica y Atómica. Mirá dónde nos fuimos para poder develar este mito del microondas. Bueno, él nos cuenta cómo funciona un microondas y por qué se calientan y se cocinan los alimentos. Lo vemos. A ver. El proceso básico y elemental en el que se basa, digamos, el microondas es la interacción entre una onda electromagnética o una microondas, en este caso, por las frecuencias que involucra esta onda electromagnética, en interacción con materia, ¿no? En este caso, cualquier cuerpo sólido o líquido, en este caso, estemos hablando, puede ser un trozo de alimento o puede ser un vaso de agua, ¿no? Al introducir un campo magnético fluctuante, en este caso, a una frecuencia que puede ser gigahertz, o sea, miles de millones de veces por segundo, esa molécula de agua o esa molécula que compone el alimento va a empezar a fluctuar, a cambiar su orientación miles de millones de veces por segundo. Y esa agitación de la molécula es lo que llamamos agitación térmica. O sea, esa agitación es un aumento de temperatura porque hay una agitación de las moléculas del alimento o de las partículas de agua, ¿verdad? Las moléculas de agua que componen el vaso, que están dentro del vaso. De ese modo se calientan los alimentos. Estamos transfiriendo energía del campo electromagnético, de estas microondas, al alimento. Estamos transfiriendo energía electromagnética a energía térmica, ¿verdad? Energía de agitación, porque eso es la temperatura de un cuerpo, es la agitación de los elementos que lo componen, de las moléculas o átomos que componen el alimento, ¿no? Hace mucho, está muy claro ya, es que los campos electromagnéticos solo transfieren cantidades de energía muy bien establecidas, ¿no? Como paquetes de energía. Entonces, una onda electromagnética solo es capaz de entregar a un alimento un paquete de energía, un cuanto de energía. En este caso, hay un impedimento fundamental que impide que estos cuantos de energía o estos paquetes de energía rompan enlaces químicos, ¿no? La radiación lo que va a hacer es calentar. Después, la energía térmica puede ser que haga algo, pero es lo mismo que haría un horno común y corriente o el fuego, digamos. Después que se caliente el material, los procesos son los procesos térmicos habituales que encontramos en cualquier elemento de la cocina. A ver, clarísima la explicación. No pasa nada que no pase cuando calentamos, en este caso, alimentos por métodos tradicionales. Claro, lo que nos decía Horacio justamente era que las microondas son incapaces de generar rotura de enlaces químicos o de ionizar átomos. O sea, solamente lo que hace es energía que calienta las moléculas. Y bueno, vemos acá en la placa 2 las partes del microondas. Vemos que los componentes principales son el magnetrón, que es el que transforma la energía eléctrica, en energía electromagnética en forma de microondas. Y ahora, en la segunda parte del informe, Horacio nos cuenta cómo se mueven estas microondas dentro del electrodoméstico y también nos cuenta por qué el plato tiene que girar. Y también, bueno, responde al mito, ¿no? A ver. Más allá del detalle técnico de qué las producen las microondas, hay una fuente de microondas que inyecta esas microondas dentro de la cavidad del microondas. Esa cavidad es esencialmente metálica y eso es importante porque la microondas se va a mantener confinada dentro de esa cavidad. Y lo que va a pasar es que se va a establecer un campo de microondas ahí dentro que es, imagínense como el campo de ondas de la superficie de una piscina, ¿verdad? Entonces, va a haber crestas y valles en esas ondas que están en la piscina. Lo mismo pasa dentro del microondas. Dentro del microondas va a haber zonas que quizás donde el campo eléctrico es superior a otro. Entonces, podría ocurrir y típicamente ocurre que si uno coloca algún elemento a calentar dentro del microondas y no le permite moverse dentro del microondas como hace el plato giratorio, va a haber zonas que se van a sobrecalentar y zonas que van a estar más frías o quizás ni siquiera van a cocinarse, ¿verdad? El plato debe girar de forma de promediar todo eso y tener un campo promedio y que el alimento se cocine de forma integral. Un microondas, como decíamos hoy, es una caja metálica, ¿verdad? Dentro de esa caja metálica la microondas se concentra y no sale, ¿verdad? Pero muchos microondas lo que tienen es también una puerta donde queremos ver hacia adentro. Entonces, esa caja metálica no es tal, digamos, en el sentido. Muchas veces en la puerta del microondas tenemos un metal con muchos agujeritos que nos permiten ver hacia adentro sin que la microondas salga porque esos agujeritos son tan pequeños y tan próximos uno de otro que, digamos, son mucho más chiquitos y más cercanos que lo que es la longitud de onda característica de las microondas. Entonces, la microonda ve eso como una superficie metálica efectiva y funciona como blindaje, ¿no? Típicamente, el microondas tiene un sistema de seguridad que no permite utilizarlo con la puerta abierta, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos abriendo la caja, la caja dejaría de ser un recinto hermético y permitiría la salida de microondas. ¿Qué harían esas microondas en el cuerpo humano? Nada, lo calentaría un poquito. Nada, nada más. Como ya dijimos varias veces, la microondas lo único que hace es calentar las moléculas, o sea, los átomos que componen cualquier cuerpo sólido. Si uno lo acciona con la puerta abierta, el microondas está diseñado para que no haya microondas saliendo del sistema. Obviamente, nada es perfecto. Hay una salida de microondas que, más o menos, creo que es del orden de un miliwatt por centímetro cuadrado. Si lo comparamos con un celular que es mil veces más potente, un watt por centímetro cuadrado, más o menos, y lo ponemos al lado de la oreja y al lado del cerebro, yo creo que nadie debe temer el microondas, a menos que, digamos, tema también usar celulares. El celular, entonces, en ese sentido, sería mil veces más dañino que un microondas. Bueno, creo que quedó totalmente claro, Alexandra. Por un lado, mito uno, qué hace o no el microondas con lo que ponemos adentro para calentar. Y segunda parte, estar cerca de un microondas, cero riesgo para la salud humana. Exactamente. Y bueno, como siempre, la ciencia nos rodea en la cocina también. Exactamente. Gracias, Alexandra. Gracias, Alexandra.